¿Qué eran Bursin y Anderchell cada vez más distantes? ¿El trabajo los divide? Una de las parejas más queridas, nacida en la pantalla chica, pudo haber decidido ponerle un punto a su historia de amor. ¿Serán solo indiscreciones? Mientras tanto, otras pistas llegan para llenar las páginas de la columna de chismes. ¿Qué les está pasando a los dos protagonistas de Love is in there? Los fanáticos de la popular serie de televisión turca no estarán felices de descubrir que, muy probablemente, Kerem Bursin y Anderchell, respectivamente como Serkan Volat y Eda Yildiz, hayan decidido terminar su relación. En el set de Sensal Kapn, el amor estalló entre los dos actores hace aproximadamente un año. Los artistas que se aman en la ficción se han convertido gradualmente en pareja también en la vida real. Pero ahora puede haber sucedido algo inesperado, y los rumores no dejan de hablar de su posible amor consumado. No en vano, según los rumores difundidos por la prensa turca, la pareja habría estallado. Además, se suman otros rumores que verían Ander rechazar el papel principal en una serie de Disney precisamente para evitar compartir el mismo plato con Kerem. En detalle, la actriz habría rechazado el papel principal en la nueva serie Dunjaila Benimaranda producida por MF Production debido a una escena de amor bastante forzada en el guión. Este papel luego pasaría a Demet Ostemir quien, a pesar de la escena dura, parece haber aceptado el papel. Pero la verdad podría ser bastante diferente. Quizás Erchel tenía miedo de actuar al lado del hombre con el que atraviesa una crisis permanente. ¿Será esta la verdadera causa de su supuesta separación? ¿O es el propio trabajo lo que los divide momentáneamente, tanto como para desencadenar los muchos rumores que enloquecen en la prensa rosa turca? Lo cierto es que la historia de amor de los dos actores aún se esconde tras un velo de incertidumbre que nublaría su futuro juntos. Disney Plus confía en Kerem Bursin El actor será sin duda uno de los protagonistas masculinos de Dunjaila Benimaranda, papel que inicialmente parece haber sido asignado a Bugra Gulsoy. Según los rumores, los funcionarios de Disney Plus habrían preferido el rostro actual de Serkan Bolat desde el principio. Su nombre añaden aparecería recién tras la negativa de Ande. ¿Coincidencias? O por el contrario, la evidencia que alimenta mucho la creencia de que probablemente sí, la hermosa pareja, ver a continuación un video realizado con algunas de las escenas más hermosas, se ha ido. La prensa turca sigue siguiendo a los dos favoritos. Y destaca la decisión de la actriz de renunciar al papel. La prensa encontraría bastante lógico que Ande hubiera rechazado la propuesta de interpretar el papel en la película de Disney por una escena de amor singular. Mientras tanto, no hay actualizaciones sobre la supuesta ruptura, aunque seguimos hablando de los recientes desacuerdos en la pareja, mientras que este último, por el momento, no ha negado ni confirmado.